Pero yo no... A ver, estoy en las fórmulas para hacer este tipo de... Pero no me acuerdo de la misma manera. ¿Te acuerdas? Es que yo lo hacía sin las fórmulas. Pues, sin la fórmula. Entonces... Si es más fácil... Y guarda. La gente viene a estar aquí y después... Más fácil. Vamos a ver. Tiene que tener una fórmula. Que dice que... El límite cuando hay origen de infinito. Cuando Fulullo es de infinito. De... 1 más 1 partido Fulullo. Elevado a Fulullo es igual a eso. Vale. Aja. Eso va a punto. De 1 partido... Entonces... La... No. Que esto se parezca. Vale. Y... Es que si te da cuenta... La suma de los... El treno pasa abajo. Vale. Y ahora aquí me tiene que aparecer... Un tercio. Para que aquí... Porque... Tiene que aparecer de partido 3. Si yo le meto de partido 3. Y le meto de partido 3. Y le meto un 3 ahí. Para que quede igual. Vale. Venga. Si se sabe. Es la gente que tiene el tren. Y... Tienes que dar un 1 no un tercio. Pero no... Tiene que dar un 3... Abajo tiene que dar 3 partido 3. 1. Abajo... De este tema. Aquí abajo... No. Pues yo me he metido este 3 para que haya este partido que hay. Ah... Que tiene igualado de abajo. ¿Viste? Igualado a esto. Que hay lo que hay aquí. De los vivos y... Si... Como que nos dámos... por la regla de la potencia esto puede ser lo mismo que es 3 por 3 y como esto es hola 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 hola